Estamos en el parque japonés 70 pesos la entrada tenés un par de lugares para conocer está bien bonito ahí están las chicas, Fernando ahí hay como una especie de comedor vamos a ver cuánto sale para ir a comer no, está bien bonito vamos a ir haciendo el recorrido espero que me aguante la batería está medio floja la tabla música japonesa de fondo música japonesa de fondo música japonesa de fondo está lavando negro ché, medio floja las tablitas estoy filmando eh saludo, Fernando saludo a toda la gente allá de Misiones grande mira las piedras como hicieron uuuh las monedas bueno, nos vemos bueno, nos vemos no 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 no